Luego de recorrer con éxito diferentes salas en el mundo, Ubaldo Torres Baldot, el artista que cambió los golpes de boxeo por lienzos y colores, regresa a su tierra contando su experiencia y mostrando su más reciente creación. Bueno, me ha traído suerte porque la primera vez que salí en Televista mucha gente me escribió, mucha gente hablaba bien de mí, le gustó mucho esa forma como hago con los guantes de boxeo, hago mi pintura, se puede decir que he conquistado a nivel internacional lo que pensaba por el esfuerzo que he hecho para que me miren con mi pintura. Mi obra es simplemente el alma, mi obra es toda esa rebeldía que tengo. Y vino a Bellopar fue por eso, a mostrarlo para que el pueblo vallenato sepa qué artista tiene. Con su talento plasma el sentir por Celso Castro, artista de la región a quien Baldot ha demostrado su profunda admiración. Checho Castro es un gran artista nuestro, el único, por cierto es el único artista de aquí de nuestra región que tiene obras en el Museo de Cuba y en Nueva York. Junto con Alcide Figueroa, un curador de arte que tengo una amistad con él, hablamos y nos pusimos de acuerdo a hacerle el homenaje. Baldot ha obtenido el reconocimiento y admiración a nivel nacional e internacional por la técnica y el mensaje que promueve en cada uno de sus performances. La mejor forma de agradecerlo es impregnarle a sus pinturas un gran sentido social en compañía de un grande del boxeo mundial. Voy a dar mis pinturas que voy a hacer con Pambelé. Pambelé, estás preparado porque voy a ir a Cartagena a que me ayudes a pintar con guantes de boxeo. Tú que fuiste ese hombre que nos enseñó, pues espérame en tu casa porque voy a ir para hacer una obra contigo, maestro. Esas obras serán subastadas para grandes fundaciones de niños, sobre todo de niños de la calle, de los niños que necesitan. Los vallenatos y quienes visitan nuestra ciudad podrán disfrutar de esta exposición durante el Fuente Festivo en la Casa Municipal de Cultura de Valledupar. Porque a Valledupar le gusta el arte, en la Casa de Valledupar hay más de 10 pinturas, en la Casa de Valledupar le fascina el arte. Y espero verlo aquí en la Casa de la Cultura que dirige don Tomás Darío Gutiérrez y espero que disfruten el trabajo de Valdó.